¡Hola, Mother Goose Club! Estamos jugando a hacer ratones. Y yo estoy jugando a hacer un gato. ¡Miau! Y les vamos a enseñar una rima llamada Cinco ratoncitos. Escuchen y jueguen con nosotros. ¡Ik! Cinco ratoncitos salieron a jugar. Recogieron miguitas para degustar. De pronto llegó el gato elegante y panzón. Cuatro ratoncitos corrieron a su rincón. Cuatro ratoncitos salieron a jugar. Recogieron miguitas para degustar. De pronto llegó el gato elegante y panzón. Tres ratoncitos corrieron a su rincón. Tres ratoncitos salieron a jugar. Recogieron miguitas para degustar. De pronto llegó el gato elegante y panzón. Dos ratoncitos corrieron a su rincón. ¡Ay! Dos ratoncitos salieron a jugar. Recogieron miguitas para degustar. De pronto llegó el gato elegante y panzón. Un ratoncito corrió a su rincón. ¡Ay! 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 Un ratoncito salió a jugar. Recogió miguitas para degustar. De pronto llegó el gato elegante y panzón. Ningún ratoncito corrió a su rincón. ¡Squeak, squeak, 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 squeak! ¡Hola, Mother Goose Club! Mi nombre es Natalie. Y yo soy Victoria. Realmente no sabemos de dónde salió este huevo misterioso. ¿Qué habrá allá adentro? No lo sé. ¿Caramelos? Tal vez un juguete. Abrámoslo y veamos. ¡Tenías razón! ¡Un juguete! Sí, es el hombre araña. ¡Ay, qué bonito! Es diminuto. Me gusta la cabeza. Y a mí el color. ¡Hola! ¡Au! ¡Es el hombre araña! Seguro que el huevo que abrimos era mágico. Oye, ¿les gustaría cantar la canción de la arañita pequeñita conmigo? ¡Sí! ¡Genial! La arañita subió por la canaleta. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y se secó la lluvia. Y la arañita. Y la arañita otra vez subió. ¡Hicieron un buen trabajo! ¿Qué tal si ustedes cantan la canción mientras yo la actúo? ¡Ok! ¡Genial! La arañita subió por la canaleta. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y se secó la lluvia. Y la arañita otra vez subió. La arañita subió por la canaleta. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y se secó la lluvia. Y la arañita otra vez subió. ¡Hicieron un buen trabajo! Gracias por cantar con nosotras. ¿Te gustaría quedarte para cantar otra canción? ¡Me encantaría! Desafortunadamente, ahora debo irme. Mis sentidos me están avisando que alguien me necesita. ¡Ay no! Deberías apresurarte. Adiós, hombre araña. Y gracias por acompañarnos. Natalie y yo vamos a ir a buscar más huevos sorpresa. Sí, y tal vez encontraremos un huevo con Superman. ¡Sería maravilloso! ¡Adiós, Mother Goose Club! ¡Hola, Mother Goose Club! ¿Les gustaría cantar Cinco Monitos conmigo? ¡Genial! Preparen esos cinco dedos para que salten como monitos. Cinco monitos saltando en la cama. Uno se cayó en la cabeza, se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le indicó. En la cama nada de saltar. Cuatro monitos saltando en la cama. Uno se cayó y en la cabeza, se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le indicó. En la cama nada de saltar. Tres monitos saltando en la cama. Uno se cayó y en la cabeza, se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le indicó. En la cama nada de saltar. Dos monitos saltando en la cama. Uno se cayó y en la cabeza, se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le indicó. En la cama nada de saltar. Un monito saltando en la cama. Este se cayó y en la cabeza, se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le indicó. Devuelve esos monitos a la cama ¡Buen trabajo! El granjero en el valle, el granjero en el valle Tra la 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 la, el granjero en el valle El granjero trajo a la esposa, el granjero trajo a la esposa Tra la 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 la, el granjero trajo a la esposa La esposa trajo a su perro, la esposa trajo a su perro Tra la 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 la, la esposa trajo a su perro El perro trajo a un gato, el perro trajo a un gato Tra la 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 la, el perro trajo a un gato El gato trajo a una rata, el gato trajo a una rata Tra la 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 la, el gato trajo a una rata La rata trajo queso, la rata trajo queso. Tra la 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 la, la rata trajo queso. El queso se queda solo, el queso se queda solo. Tra la 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 la, el queso se queda solo. Hola, Mother Goose Club. Es hora de despertar y comenzar mi mañana. Así es como nos lavamos la cara, lavamos la cara, lavamos la cara. Así es como nos lavamos la cara temprano en la mañana. Así es como nos lavamos los dientes, lavamos los dientes, lavamos los dientes. Así es como nos lavamos los dientes temprano en la mañana. Así es como nos peinamos el pelo, peinamos el pelo, peinamos el pelo. Así es como nos peinamos el pelo temprano en la mañana Así es como nos ponemos la ropa, ponemos la ropa, ponemos la ropa Así es como nos ponemos la ropa temprano en la mañana No sé qué están haciendo, pero yo estoy listo para ir a la escuela ¡Nos vemos! María Perezosa María Perezosa, te vas a levantar, te vas a levantar, te vas a levantar María Perezosa, te vas a levantar, hoy te vas a levantar No, no, madre, no me levantaré, no me levantaré, no me levantaré No, no, madre, no me levantaré Hoy no me levantaré ¿De nuevo dormida? María Perezosa duerme todo el tiempo y nunca sale a jugar Tenemos que encontrar la manera de despertarla Ya sé, ¿qué tal si me pongo a cantar bien fuerte? Tal vez haga ruido suficiente para que despierte María Perezosa te vas a levantar Te vas a levantar, te vas a levantar María Perezosa te vas a levantar Hoy te vas a levantar No, no, amiga, no me levantaré No me levantaré, no me levantaré No, no, amiga, no me levantaré Hoy no me levantaré No funcionó Tal vez no soy lo suficientemente ruidosa Ya sé ¿Qué pasa? No puedo despertar a María Perezosa Tal vez si los dos cantamos bien fuerte Se despierte Intentémoslo María Perezosa te vas a levantar María Perezosa te vas a levantar Hoy no me levantaré No te rindas Hola, amigos ¿Qué están haciendo? Tratando de despertar a María Perezosa No han podido, ¿verdad? No Vamos, de seguro nosotros tres podemos hacer el ruido suficiente para despertar a María Perezosa Debemos intentarlo Ok María Perezosa te vas a levantar Te vas a levantar Te vas a levantar María Perezosa te vas a levantar Hoy te vas a levantar Debemos cantar más fuerte María Perezosa te vas a levantar Te vas a levantar Te vas a levantar María Perezosa te vas a levantar Hoy te vas a levantar ¡Guau, amigos! ¡Qué ruido más grande! Realmente queremos que juegues con nosotros Muy bien, amigos, me levantaré Me levantaré, me levantaré Muy bien, amigos, me levantaré Hoy me levantaré ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Qué alegría! ¡Gracias por cantar con nosotros! ¡Adiós, Mother Goose Club! ¡Oh! ¡Tengo tanta hambre! ¿Cuánto falta para cenar? ¡No puedo esperar un minuto más! ¡Oye! ¡Tengo una idea! ¿Sí? ¿Cuál? ¡Juguemos al Puente de Londres! Vamos a tomarnos de las manos para hacer el puente y ustedes pasen por debajo del puente hasta que se caiga ¡Canten conmigo! El Puente de Londres se va a caer ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! El Puente de Londres se va a caer ¡Señorita! ¡Te atrapé! Ahora tú vas a hacer el puente ¡Ok! ¡Juguemos! ¡Construyelo con oro y plata! ¡Oro y plata! ¡Oro y plata! ¡Construyelo con oro y plata! ¡Señorita! ¡Ay! ¡Me toca! ¡Muy bien! ¡Estira bien los brazos! El Puente de Londres se va a caer ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡El Puente de Londres se va a caer! ¡Señorita! ¡Vengan a comer! ¡La cena está lista! ¡Mami! ¿Por qué tan rápido? ¡Ahora no tengo hambre! ¿Podemos jugar una vez más? ¿Qué tal si juegan después de la cena? ¡Ok! ¡Está bien! ¡Ya voy! Cuando estés cansado de esperar, juega algo divertido Ahora debo ir a comer ¡Adiós!